está el día de hoy vamos a seguir un rato al outlast ya tenía rato que no no grababa nada más que nada por cuestiones igual de tiempo y por qué no decirlo también en ese cierto punto un poquito de problemas emocionales entonces vamos a cerrar un poquito para ver si se mejora la luz estoy completamente contra la luz ahí está ahí está perfecto ok vamos a seguir un poquito con el outlast me acuerdo que la vez pasada nos encontramos estos dos hombres desnudos este y pues vamos a ver qué pedo aquí parece que has visto un fantasma no pero son bastante freos ala verga qué onda ok me hubiera gustado que hubiera sido una pila no 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 confíes en ellos dirán qué ciencia pero no es así estamos respetándonos en este lugar Billy lo entendió ha estado aquí siempre ok ok quién es Billy ay verga ok 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 aquí nada más no me puedo ocultar ok aquí nada más no me puedo ocultar qué puto susto aquí hay uno durmiendo hola tengo miedo de qué de las violaciones no absurdas oh 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 no por haber por haber ah a ver si yo ve ah 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 ok así que asi que hola Cerrado. ¿Qué les digo? Está cerrado. Ok, pues oficialmente no tengo idea de qué hacer. Estos güeyes siguen acá. Así que... Pues no tengo idea. O sea, no sé de qué me tengo que ocultar. No sé de dónde tengo que ir. ¡Hey, Jensero! ¡Buenaszo! ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿En alguno debe haber una especie como de salida, creo yo? No sé. Más o menos está en ese calor. Está dando un fuerte dolor de cabeza. Está fuerte la calor. Está fuerte la calor. Igual acá está haciendo bastante calor. Eh... Y... No puedo dormir más. ¡Déjenme solo! ¡Déjenme solo! O sea, entiendo... Cuando pase por acá, tengo que pasar por ese lado, pero... No sé cómo. Si no, si no lo sabes, soy un... Y pues eso me afecta más... Masturbador crónico. Y hablando de masturbar, eh... No, pues no sé. No sé. ¿Y si simplemente me tengo que dormir? ¿Y si simplemente me tengo que dormir? O sea, puede que simplemente tenga que irme a dormir y ya. O sea, no creo que la salida esté en el segundo piso. O sea, no veo nada que me esté persiguiendo. Entonces... ¡Ja! 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 Eso ahora se me ocurre... No Ok, denme un momento La verdad, ahora sí estoy muy perdido Estoy muy perdido, no sé qué hacer Eso se parece a mi vida real Este, no, vamos a buscar Outlast Prisión, no me gusta recorrer a guías Pero la verdad es como de que no tengo idea Qué hacer Vamos a ver a dónde nos manda Esto ya, ya hablé con ellos Oh Oh, ok Ok, 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 ya entendí Ya entendí Ok, hay una habitación Hay una habitación que tiene este... Lo que es una puerta rota Hasta fíjate que de hecho Creo que nunca se me hubiera ocurrido Hey, quiero abrirle a mi amigo Aquí no Aquí está Ok, perfecto Ahora sí Bueno, eso creía yo Ay, joder, la perga Su puta madre ¿Qué es lo que pasa con ti? No estás invitado a esto ¿Qué es lo que pasa con ti? No vayan a este puente hierro, puto psicópata ¿Te gusta mirar? ¡Qué asco! ¡Estás enfermo, güey! ¿Te miró, güey? No, no me gusta No me gusta Que me observen Que me observen Te está bajalando el pito Ok Ah, ok Ok, pues vamos Ya avanzamos Ya avanzamos Ya avanzamos Que es algo Me quedé sin batería Y me gustaría recuperar Ok, voy a estar cerrado de este lado Ok, vamos a la cornisa Donde vamos a pasar Para escapar Para escapar de gemelos Que nos quieren violar Dóbalar No esperaba hasta que hubiera terminado Pero tengo que hacer unos cuantos Espera, espera, espera ¿Unos cuantos qué? Ah, ok Dios siempre provee un camino Sigue la sangre Ok Este es un área Descontaminante Ok Dame la batería Bien Ahora no ocupemos nada Que no vayamos a ocupar Ok Ok, por acá está cerrado Te asustaste, bebé Este hijo me saca Sus hijos muy culeros Por el desagüe Por la sangre Dijo Y la única salida Es por abajo Por el desagüe Por el desagüe Por el desagüe Down The drain Ok Le damos información importante Padre Martín El doctor Seish Harner Me ha dado su información De contra Tratar el asunto De la cancelación Del programa artístico Mi paciente Martín H. Ha repasionalizado Grandes progresos En su terapia Desde que empezó A pintar con los dedos Sin embargo Apenas semanas Después de que se haya Cancelado el programa artístico Su afirmación Es que sufrir Que su pregunta Llamada superior Se ha disparado El coste de la clozapina Supera con creces Los escasos Dolores que están ahorrando En temperas Así que no entiendo La lógica de esta decisión Lo único que se me ocurre Es que Murkoff Desea que nuestro paciente Se distanciera Más de la realidad Manténme informado Doctor Nick Ward Oh mira Es bueno doctor ¿Qué pasa si se me ha abierto? ¿Qué pasa si se me ha abierto? Ok Nada de este juego Me gusta O sea me gusta Pero Pero me asusta ¿Sabes? Cállate Cállate Ok ¿Qué onda carnal? Me gustaría Que te quedases Cállate ¡Ah hijo de la! Aquí está Que quería Yo hubiera puesto Otra batería Otra batería Que se acá Este juego Si me da culo El chido de todos los juegos Es el que me da miedo Está bien Está bien Ahí está Ahí está Ahí está Sigue cuidando Sigue cuidando Está haciendo un excelente trabajo Está haciendo un excelente trabajo Bien Ok Vayamos por acá Es que siento que en cualquier momento Me va a salir algo Me lleva a la chingada Ya yo no quiero estar Huyendo de tantos de estos wiches Que me quieren matar Ao Au Ok Por acá ok, bien escondido O sea, no es una opción de esconderse, esconderse, pero si me escondí bien Ok, bien, 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 puto, amo ser escondite Voy a voltear el ventilador porque me estoy muriendo de calor Joder Joder, este juego siempre me pone a flor de piel Es que yo no les dije nada, gracias compi Gracias, ay, joder Está bien, está bien Está bien, no dije nada Ok, prendamos la luz Ok, esto es lo que tengo que prender Ahora, hay algo importante aquí aparte de esto O sea, sé que apenas lo prenda voy a tener que esconderme como loco aquí Pero bueno, va Por cualquier cosa mejor me esconderé aquí 10, 9, 8 Ahí está, huevo, lo sabía Lo sabía, lo sabía Ah, chingate tu madre Odio que hagan esto, odio que hagan esto Porque es como que nada más revisan Hasta cierto punto medio estúpido de su parte Porque es como este Güey, ¿por qué no revisan los dos, güey? O sea O sea, literalmente no tiene ese paso Esa es la necesidad de gastar baterías No No Creo que no me dio a meterme Así que voy a aprovechar a conectar otra vez esto O sea, porque como les digo Me estoy muriendo de calor A ver A ver, si me escucho bien A ver Así, loму Averro Y O sea Averro Averro Cárск meet O sea E Averro Probando, probando, probando. Ok, ya me escucho bien. A ver, ¿ya me escucho bien? ¿Sí me escucho bien? Sí, perfecto. Ok, no había necesidad realmente de hacer nada aquí. Entonces nada, vamos a recargarle una batería. Y no había necesidad realmente de hacer nada aquí. Pues nos vamos. O sea, ¿soy yo o está yendo medio raro el stream? O sea, va como lento. ¿Por qué será? Ok, se supone que eso debería componerlo. Vamos a hacer la prueba. Ok, disculpen los problemas técnicos. Ahora, ¿qué hice al prender este botón? Ok, más baterías. Nunca están de más. Güey, en este juego me pierdo demasiado y eso no es bueno. Güey, ¿y este cuarto qué es? Ok, vamos de regreso. Sigue la sangre. Ok, es por acá. Está cerrado. Aparcado. Aquí grabamos a un dead body. Su lengua, su hígado. Para ti, para mí. Ok. Ok, estoy seguro que aquí me van a salir los hijos de puta. O sea, para bien o para mal. O sea, el güey no pelea cuerpo a cuerpo, pero está bien mamado. Ok, escapemos de los gemelos. Esta es la sala de computación. Güey, me espantó el pinche cuerpo muerto. Ok, no sé por qué. Necesito una llave electrónica. Ok, vámonos por acá. Calle siempre Nautla, estoy bien... Callado porque siempre estoy bien cagado de miedo, güey. No, 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 no. What? 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 No sé por qué, pero algo me dice que tengo que bajar por acá. O sea, no me quiero fiar de los gemelos, así que saldré. Demasias voces me han seguido el pulver. Ok, sí, pero ya tengo la llave electrónica. Ah, pues... Pues sí, pues ya puedo abrir las cosas que no podría abrir. Ok, 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 eso vamos por acá. No, sí, sí, hay que meterla, tenerla prendida. Sal a través de las duchas. ¿Ok? Dios mío, se ha desvanecido. Detecto sarcasmo. ¿Era mi intención? Creo que somos gilipollas o estúpidos. Vamos a meterlo dentro y... ¡No! Chingas a tu madre. O sea, ahí fui rápido, güey. Al chile yo creo que sí vale la pena la caída. Ah, la verga pinche juego que se trae siempre los nervios a la flor de piel. Ok. 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 Ok, aquí activo esta cosa. Ok. ¡A la chingada! Uy, ahí está. Ok, vayamos por acá arriba. Ok. O sea, no creo que me quede otra opción. ¿Qué? ¡A la chingada! ¡Oh, f**! Verga que si está oscuro aquí Ah, ok, es que aquí está este güey Uh oh, uh oh Uh oh Sí, era lo que decía, o sea, básicamente me acorraló O sea, ahorita lo que tengo que hacer es buscar en chingo lugar donde esconderme Y quedarme un buen rato aquí Hasta saber que es 100% seguro salir Oh, Dios mío Nope Es más, ahí me quedo ¿En algún momento va a entrar? Nope O sea, lo vi que venía hacia acá Ese monstruo está bien creepy, güey Ete ¿Cuánto llegamos? Sí, ya Cuando vaya para la derecha Nos metemos del otro lado Solo intentamos escapar de este güey Y ahí dejamos el stream Porque sí Sí, sí, este juego no saca lo mejor de mí ¿Qué digamos? Vamos Ok No sé por qué Pero lo escuché muy cerca Lo escuché muy, muy cerca Ok, no A salvo Nope ¿Cuál a salvo? Ni que mis huevos Ahí viene Ya, lárgate Ok, vamos a esperar tantito Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ok Vayámonos por aquí Tú chingarás a tu puta madre Neta que no lo voy a comprender Ah, lo sentí más cerca Lo sentí más cerca de lo que estaba Joder Ah Nah, ya entendí, ya entendí Es que de hecho De hecho Ahora Twitch censura las palabras en los comentarios Güey O sea, no No lo vi Ya, güey Déjame en paz Déjame en paz, güey Déjame en paz Voy de pachito Ay, hijo de la No, escódete Oh, escódete Oh, fuck Es que yo soy más rápido que él Es lo bueno Una puta ventaja Tenía que ver sobre él, ¿no? Ah, ja, ja Chingas a tu verga Banda 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 suficiente por hoy No puedo mucho tiempo con este juego Ah, su puta madre Los quiero un chingo Gracias por acompañarme Y pues Nos estaríamos Viendo Probablemente mañana Mañana Chances es el podcast que no Que no se logró hacer Más que nada Por cuestiones igual de tiempo Así que Los quiero un chingo Nos vemos Bye Bye